Por una vida mejor Hola, ¿qué tal amigos? Tiempo atrás un macabro grupo de jóvenes universitarios estaban haciendo un pacto suicida por medio de internet. Decían estar cansados y aburridos de la vida e invitaban a los que se sintieran igual para planear un suicidio colectivo. Lamentablemente esto se ve cada vez con más frecuencia entre los jóvenes. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en la plenitud de sus vidas estos jóvenes se rinden? Esto es una luz en el camino. Un encuentro de amistad y de paz espiritual en la palabra del licenciado José Plessier. Las pérdidas afectivas importantes, como el fracaso de un gran amor o la muerte de un ser querido, pueden producir decepción y depresión. Sin embargo, no son suficientes para desear terminar con la existencia. Para llegar al suicidio es necesario sentir un profundo desprecio por uno mismo y por la vida. ¿No les parece? Cuando ya no queda un resquicio de amor propio, se puede llegar a buscar compañeros de viaje que hagan más llevadero y fácil el patético acto de suicidarse. Aunque ya no quedan emociones ni motivos para vivir, aún queda el orgullo y la necesidad de notoriedad, por lo que algunos eligen el exhibicionismo. Necesitan producir un gran impacto social en un desesperado intento de ser importantes y famosos. Por eso el líder, el inductor de un suicidio colectivo, suele organizarlo muy bien para que nadie malogre la hazaña. Estos suicidas de Internet no encontraban un motivo realmente fuerte para seguir viviendo. ¿Por qué? ¿Por causa de su vacío interior, por su falta de valores, de objetivos y metas que los alienten a potenciar lo mejor de sí mismos. ¿Es posible prevenir o curar estos sentimientos autodestructivos? ¿Cómo llenar el vacío existencial de muchos adolescentes y jóvenes? ¿Con menos responsabilidades? ¿Con más diversión? ¿Con autosuficiencia? ¿Con psicofármacos? No. El vacío del alma no se satisface con estas cosas. No se cura por estos medios. La ciencia puede ayudar, pero para estos casos el remedio más eficaz sigue siendo la fe, la confianza en Dios. Esta es la mejor manera de encontrarle verdadero sentido a la existencia. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Para eso he venido al mundo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amigo, amiga, ¿has probado esta terapia? ¿Le has dado a Jesús una oportunidad en tu vida? ¿Conoce usted nuestro atrayente curso por correspondencia titulado Encuentro con la Vida? Hoy se lo ofrecemos de obsequio para usted y los suyos. No se lo pierda. El curso gratuito Encuentro con la Vida. Para recibirlo, pídalo a Una Luz en el Camino. Casilla de Correo 2020. Casilla 2020. Código Postal 1000. Buenos Aires. Si le resulta mejor, llámenos gratuitamente al 0800-555-0201. Se lo repito, 0800-555-0201. Muchas gracias por su atención. Será hasta mañana, a esta misma hora, cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Permitamos que a lo largo de las horas de la Vida. Gracias por su atención. Gracias por su atención. Permitamos que a lo largo de las horas de cada día,